Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo con gusto. Soy Jorge Vélez, director de Tráfico ZMG, y bueno, pues los invito a que vean esta interesante entrevista acerca del transporte de carga en Jalisco. Y justamente estamos con Manuel Sánchez, él es el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Manuel, ¿cómo está? Bien, muy bien. Gracias, Jorge, por la invitación. Y, pues bueno, un saludo a todos quienes tienen la oportunidad de vernos en esta ocasión. Y también saludo a Diego Javier Bolio, él es delegado de carga en Jalisco de la Conatran. Diego, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues lo que nos tiene aquí es justamente este asunto polémico del transporte de carga, que, bueno, pues es una propuesta del gobierno de Tlajomulco para restringirlo. ¿Cuál es la postura de la Conatran ante este hecho? Pues bueno, lo hemos manifestado en algunas ocasiones la razón por qué nosotros no estamos de acuerdo de la manera como se está realizando esta acción. Debo decirles que no nos oponemos a una regulación o a un ordenamiento. Nos oponemos a la imposición o a la prohibición. Prohibición que creo que no fue calculada, no fue medida, no fue consultada. El efecto que tendría una medida de esta naturaleza como prohibir la circulación de vehículos que son los que proveen de las mercancías, de los insumos que se requieren para los alimentos de más de 10 millones de jaliscienses, para la industria de la transferencia. En fin, son los medios, son las herramientas que proveen. Por ello estamos en desacuerdo en que se implemente una acción que no fue, repito, analizada en sus dimensiones. Solamente tener una idea del número de vehículos que tienen que ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara por diversas razones. La primera, pues obviamente la proveeduría que se requiere todos los días. Segunda, que somos una entidad en donde se tiene que transitar por esta ciudad porque no se tienen vías alternas. Los vehículos que vienen del Pacífico al centro, hacia el norte, tienen que transitar por esta zona metropolitana. De la misma manera los vehículos que vienen del puerto de Manzanillo, uno de los puertos más importantes de nuestro país y del mundo, en donde se embarcan miles de toneladas o hacen miles de embarques, todos los días, que de la misma manera tienen que transitar por esta zona metropolitana de Guadalajara. La intención del alcalde de Tlajumulco, Alberto Uribe, en prohibir la circulación, por lo menos en horarios que son los de mayor flujo, esto es que son los horarios en donde, de acuerdo a la logística que se tiene, son unidades que tienen que llegar justo a tiempo. El Yes to Time opera en México. Entregas que se tienen que hacer a la hora que están programadas y a la hora que los quiere ingresar el alcalde. ¿Qué bueno sería que se tuvieran las vías alternas? Si al alcalde le preocupa o a sus representados les preocupa mucho que estos vehículos que necesariamente tienen que transitar por esta vía que es la prolongación López Mateos y que verdaderamente se crea un cuello botella, es un problema en las mañanas, pero no es de los camiones, es de todos aquellos mexicanos, de todos aquellos señores que tienen que llevar los niños a la escuela, que tienen que ir a sus trabajos, son los que generan el problema. Es la insuficiencia, es la falta de planeación en infraestructura para que esto se vio haber visto, se vio haber realizado hace años. Crear estos centros logísticos fuera de las ciudades para que luego ya de una manera organizada y de acuerdo a la logística se pudiese coordinar esa carga, pero no se tiene ningún centro logístico, no se tiene ningún parador. No se pensó en que estas vialidades ya estaban, Jorge. En el municipio de Tlajumulco, pues ya le preguntaré, yo le diría al alcalde que nos diga dónde vamos a parar todas esas unidades, miles de unidades y qué va a hacer con los miles de operadores que también van a estar ahí, que tienen necesidades de alimentarse, necesidades fisiológicas, de asearse, qué va a hacer con todos ellos. Qué va a hacer con los cientos de unidades, sin miles, pero algunas de estas unidades transportan materiales y servicios peligrosos como gas, turbosina, gasolina, que son miles de litros, y que van a estar expuestos a la ciudadanía, a quienes van a tener que convivir con ese caos que se va a generar por esta medida. Pero un sentir de la sociedad también habla por la parte de la seguridad, de los accidentes que se generan por el transporte pesado y sobre todo un tema que ha estado legislándose hace mucho tiempo y aquí en México nada más no pasa, el doble remolque. Bueno, mira, realmente es una situación que desconoce el alcalde en un comentario que hace que nosotros desconocemos o tenemos los dobles remolques. Nosotros tenemos años solicitando a la autoridad federal que restrinja los dobles remolques que no deberían de circular en este país y que solamente en México se permite, y se permite, ¿por qué? Porque los grandes empresarios del país, hablando de cerveceros, de cementeros, de todos, de algunas partes, de alguna manera los de la industria de la transformación, son los que no han permitido de que se prohíba la circulación de los dobles remolques. Ellos son los promotores de que se iba circulando con dobles remolques y obviamente nosotros como transportistas reconocemos que son unidades que no garantizan la seguridad en las carreteras, pero ese es un problema que tiene la federación y que lo tiene todos los estados. Nosotros en Jalisco desde hace muchos años hemos solicitado que se homologue el reglamento de pesos y dimensiones para que no circulen camiones con exceso de pesos y dimensiones dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. El propio reglamento o la norma dice que los vehículos dobles remolques solo pueden circular por caminos de alta especificación y Guadalajara y ninguna ciudad tiene ninguna vialidad de alta especificación. ¿Cuál sería una solución para tener seguridad y mejorar el tráfico en nuestra ciudad? Bueno, mira, yo creo que no tenemos que inventar el hilo negro ni tenemos que hacer cosas extraordinarias. Realmente hay que ver lo que ha funcionado en otras ciudades. En la Ciudad de México o en la metrópole, la megalópolis que le llaman, en algún momento quisieron que el transporte del servicio público le entrara al programa de hoy no circula, solamente un día a la semana y no funcionó. Lo que está funcionando en la Ciudad de México es que nos restringen la circulación o que no está permitida la circulación de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Si ya ingresamos nosotros a la ciudad a las 6 de la mañana se nos permite circular hasta las 7. O sea, de 7 de la mañana a 10 de la mañana se restringe la circulación de los camiones de carga pesada, pero no se nos prohíbe circular toda la noche. Incluso si tú ves en México, frente de Palacio de Gobierno, podemos circular con camiones. ¿Por qué? Porque tiene vialidades mucho más amplias que las que tiene Guadalajara. Aquí en Jalisco o aquí en Guadalajara, pues de repente las vialidades, en lugar de hacerlas más amplias, pues las hacen más angostas. Y hablamos de calles en el centro de la ciudad, donde ahora circulaban dos vehículos, incluso ya no más puede circular uno porque de repente se les ocurrió hacer ahí una obra rara que incluso... ¿Una ciclovía? Pues las ciclovías en algún caso y algún otro caso, bueno, las modificaciones que hicieron a las calles en el centro de la ciudad, como viene siendo la de este... Bueno, esa calle tiene topes y tiene unas banquetas muy amplias que en lugar de ayudarle a la circulación, la restringe. Por otro lado, yo creo que lo que hace falta realmente es un servicio público de mejor calidad, donde la gente deje sus vehículos o podamos nosotros dejar nuestros vehículos particulares en algún lugar y que podamos tomar un camión de servicio público que se dé en una circunstancia de seguridad también, que sean vehículos como los que han estado metiendo en la Ciudad de México. Por otro lado, yo creo que no es necesaria de inventar el hilo negro, ¿no? Ese es un tema de la movilidad y del transporte público que lo sabemos que hay, desde luego en un camión se transportan muchas personas, en una bicicleta también es una persona que dejó un automóvil y es necesario que tenga su espacio. Y bueno, si nos vamos a la pirámide de la movilidad, pues primero está el peatón, después siguen los ciclistas y como al último viene el transporte de carga. Entonces, creo que el quitar ciclovías y el quitarle espacios a los peatones no creo que sea una sola. Yo creo que no es quitar, es realmente buscar la manera de que podamos convivir. En esa pirámide que llamas tú, debo de informarte o decirte que realmente los que proveemos alimento, vestido, calzado, muebles, la construcción para sus viviendas y todo es el transporte. O sea, esa pirámide de alguna manera creo que no deberíamos ser los últimos en que se nos dé o se nos prohíba la circulación. Mira, Jorge, como dice Diego, ya no es momento de meterle el negro. Hay que aprender de la experiencia vivida en otros municipios, en otros estados. El caso de Nuevo León, un fracaso total. La intención de los alcaldes que se pusieron de acuerdo para hacer justamente lo que pretende hacer Alberto Uribe. Aquí afortunadamente nada más es uno en este momento. Allá fueron cinco. Hicieron exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Un total fracaso. Si bien es cierto que prosperó su intención, se topó con los amparos que inmediatamente surgieron y prosperaron todos, yo debo decirte que se creó una jurisprudencia. O sea, todo aquello que se hizo en lo oscurito, se descubrió a la luz del día y los amparos fueron concedidos porque aquel que lo solicitó tenía la razón y hoy está prohibido lo que ellos permitieron, prohibido por la Suprema, por los tribunales. Ojalá que no entremos en ese escenario aquí en Jalisco, que aprendamos de la experiencia de Nuevo León y sobre todo la experiencia de la Ciudad de México, que les ha funcionado. O sea, si el alcalde lleva a cabo esta idea o esta propuesta, ¿ustedes se ampararán? Por supuesto, todo aquello que te afecte, pero yo creo que se deberían de amparar más que nosotros los transportes a los industriales, quienes se van a ver perjudicados en su operación, en su dinámica de todos los días. Manuel, una breve conclusión y la postura de la Conatral. Bueno, creo que hacer una invitación a toda la ciudadanía en general para que nos manifestemos en contra de la circulación de estos vehículos doblemente articulados que sin duda alguna representan un riesgo a la seguridad de todos los que circulamos en estas vías de generales de comunicación. Decirte, Jorge, que somos el único país, podría decir, que tiene este tipo de configuraciones y que no obedece más que a un solo factor, que se llama anarquía, impunidad y corrupción, en donde no es el camino. Debemos de trabajar en ello de una manera organizada y coordinada, obviamente con el legislativo, con el ejecutivo y con todos aquellos que contribuimos al desarrollo de este país. Por último, decirles a toda la ciudadanía en general que nos tiene a bien escucharnos, que entiendan que trabajamos para brindarles mayor seguridad, que es un bien necesario, no iba a decir ningún mal necesario, es un bien necesario el sector del autotransporte, porque es el medio que permite y hace posible que todos y cada uno tengamos en nuestra mesa alimentos, vestidos y todo lo que se transporta a diario. Diego, una breve conclusión. Bueno, pues realmente que se nos invite a esas mesas de trabajo, pero que realmente vaya la gente que puede tener la capacidad de llegar a acuerdos, de que realmente podamos estar con la gente que en algún momento pueda decidir y pueda tomar una acción que realmente venga a resolver este problema. O sea, no es un problema que nació el día de ayer o nació con esta administración, sabemos que es una situación que obedece a las malas administraciones que ha habido en el Estado. Te repito, en otros estados hay muchas mejores vialidades que Jalisco. Pues sin duda un tema muy interesante, esperemos que lo anteriormente dicho por el alcalde y el traer al debate justamente este tema, sea una coyuntura interesante para que se pudiera dar una solución al transporte público, que se pueda ordenar, que se le pueda brindar seguridad y sobre todo que todos los que transitamos por estas vías lo podamos hacer seguros, lo podamos hacer en orden y desde luego pues lo más importante es preservar y cuidar la vida de todos los automovilistas, peatones, ciclistas, todos los que pues ayudamos en este ecosistema de la movilidad. Muchísimas gracias, les agradezco por esta entrevista y gracias a ustedes también por seguirnos, espero que les haya gustado y esperamos sus comentarios aquí en esta publicación. Gracias, hasta pronto.